¿Sabes qué es interoperabilidad? 1. Es la capacidad que tienen los sistemas de compartir datos y que permite el intercambio de información para mejorar sus procesos. 2. Es un software de uso gratuito que te permite guardar archivos en la nube para utilizarlos en el momento que lo necesites. 3. Es una nueva aplicación que permite conectar tu celular con diferentes dispositivos electrónicos para controlarlos de manera remota. 3. Si tu respuesta fue la número 1, estás en lo correcto. La interoperabilidad permite el intercambio automático de datos y mejora los procesos de las entidades, ya que facilita el acceso a la información y ofrece soluciones rápidas a los usuarios. La interoperabilidad es una estrategia que está implementando el Ministerio TIC para la transformación digital del Estado, que facilita a los ciudadanos el acceso a trámites y servicios ante las entidades públicas y privadas, mejorando también su seguridad. En 2021, nuestro país seguirá avanzando en la implementación de los servicios ciudadanos digitales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!